Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro nuevo vídeo de WebEmpresa. Soy José Peña y en esta ocasión os traigo un vídeo sobre los mejores plugins para compartir en redes sociales. Hace un tiempo no era fácil encontrar plugins que fueran muy visuales, eran simples botones para compartir muy sencillitos, pero hoy en día existen muchísimos además gratuitos en el repositorio de WordPress que te permiten no solamente personalizar a tu gusto tamaños, formas de botones, sino además incluir por ejemplo barras flotantes en el lateral del blog para que podamos para que nuestros usuarios o la gente que nos visita pueda compartir nuestros contenidos y de esta forma pues que ganemos más visibilidad, consigamos más tráfico, consigamos seguidores, etcétera. Con lo cual es algo es algo fundamental y a tener en cuenta y aunque algunos de ellos son premium pues la mayoría son gratuitos y vamos todos son gratuitos se puede decir todo lo que vamos a ver en la lista son gratuitos y vais a ver que realmente merece mucho mucho la pena. Sin más vamos a empezar con el primero de ellos, es este plugin, Mowomo redes sociales, lo vamos a ver y este es muy sencillito, este si nos metemos a las opciones, bueno pues simplemente vamos a seleccionar lo que queremos, incluye además el botón de whatsapp si queremos pinterest, bueno y este no tiene no tiene mucho más, simplemente mostrar si lo queremos no mostrar, bueno antes o después de los posts o y arriba y abajo de los posts como queramos, este es muy sencillo pero quiero que lo veáis porque muchas veces es suficiente, tened en cuenta que todo esto ralentiza la velocidad de carga, todas las opciones que metamos de redes sociales y estos plugins la verdad es que son muy sencillos, no incluyen más de lo normal y consumen muy pocos recursos con lo cual es la velocidad de carga es muy es muy buena y como vemos es súper sencillo y luego además es responsive con lo cual no hay problema en que se abaste a todos los dispositivos y este si solamente queremos esto es un plugin muy muy ligero y que merece mucho la pena luego los que vamos a ver tienen muchas más opciones pero también son muy ligeros bueno y este antes que antes de seguir un segundo es este de aquí tiene pocas instalaciones activas pero realmente está actualizado y funciona muy bien el resto que vayamos a ver la mayoría tiene muchísimas instalaciones activas pero es un plugin que podéis probarlo por por lo que digo por su sencillez el segundo que vamos a ver como digo es este es este de aquí wordpress social sari plugin sasi social ser y este plugin bueno pues lo tenemos aquí y este incluye muchas más opciones como una barra flotante por ejemplo es decir vamos a poder marcar no solamente el tamaño el fondo todo lo que queramos de la de la barra flotante o los distintos iconos de redes sociales y podemos configurar aquí y tenemos unas unas opciones de redes sociales que son impresionantes porque todas estas redes las podemos e insertar como queramos evernote todo lo que queramos lo podemos vale y las y las típicas pues podemos lo podemos poner que solamente se muestra la john que sólo que se muestran los post solamente en las páginas en este caso lo normal es que se muestra solamente los post post que es lo que queremos compartir y es la isla donde es es útil las los iconos los botones de redes sociales por si le damos a salvar podemos ver cómo quedaría y fijaros que es un plugin que realmente merece muchísimo la pena también es totalmente responsable de otra forma que desaparecería la barra lateral cuando se hace la versión más pequeña móvil y quedaría en versión sticky en el en el footer pues siendo muy muy visual y como vemos se puede esconder la barra y tiene todos los iconos que nosotros queramos es un plugin gratuito que realmente merece y merece muchísimo muchísimo la pena vamos a ver otro es este script de social sharing también muy sencillito con pocas instalaciones activas pero que funciona muy muy bien como vais a ver no hace falta que que hagamos nada con con ello pero si queremos ver los ajustes bueno pues tenemos que podemos colocar pues una serie de opciones y elegir por ejemplo que queremos compartir por ejemplo whatsapp lo podemos compartir con telegram incluir sms bueno lo que queramos no y ordenamos los botones como nosotros queramos en la funda como queramos que aparezcan que muestre solamente las entradas después del contenido antes del contenido etcétera vamos a poner después de contenido pero luego es muy sencillo a la hora de manejar y contiene las opciones muy muy básicas pero vais a ver que es que si es súper responsive y que funciona muy bien refrescamos la página y aquí abajo vamos a ver que tiene fijaros todas las opciones que que incluye y es muy muy responsive porque si os fijáis se va adaptando al tamaño del dispositivo y es un plugin que realmente si queréis algo muy muy sencillo este merece muchísimo muchísimo la pena vamos a ver el siguiente simple social buttons es este de aquí vamos a las opciones y bueno aquí tenemos lo que podemos podemos alterar esto como queramos y podemos meter más iconos de redes sociales tenemos opciones de personalizar como queramos si queremos que sean así los los botones o queremos que seas así y esto es súper útil y está súper bien y como digo son plugins gratuitos que antiguamente envalían dinero y hoy en día hay muchísimos más que te puedes encontrar con tantísimas opciones podemos decir que se muestra en el sidebar abajo arriba incluso mostrar un pop-up en el caso de que queramos con lo cual es súper interesante colocamos la donde queremos que esté la la barra lateral en la izquierda derecha en fin mostramos en páginas en home etcétera y muchísimas más opciones para las las que están los iconos que están abajo incluso podemos mostrar los contadores sociales todo esto como nosotros queramos pero vais a ver ves que es muy muy fácil de configurar guardamos cambios refrescamos página y vemos de nuevo otro plugin súper atractivo que incluye abajo con las opciones de iconos que hemos visto lo podemos incluso poner redondos o como queramos es muy sencillito es visual es pequeño no ocupa mucho y también es un plugin que funciona realmente realmente bien otro plugin es este de aquí vamos a ver las opciones también tiene barra lateral barra flotante y tenemos las opciones de configuración tanto de la barra flotante como de los botones que se encuentran arriba del contenido debajo del contenido si configuramos la la barra lateral pues podemos pues añadir todos los los que queramos mostrar email por ejemplo imprimir son las típicas que tenemos el botón que sea rectangular que sea en círculo todo esto lo podemos personalizar bueno y aquí mostrar el móvil sí o no etcétera y también dale mucha posición izquierda derecha más opciones botones de comparte del contador de redes sociales también y donde se quiere donde quiere que se muestre solamente las entradas igualmente se configurará pues la parte de del contenido y como lo queremos de la misma manera esto podemos decir que sea rectangular y en fin las mismas opciones típicas muy sencillos son muy sencillos de manejar tardamos lo instalamos dos dos configuraciones y lo tenemos listo si refrescamos la página con este nuevo plugin si os fijáis está realmente bien y es muy muy atractivo quizá de lo más atractivo que que podamos ver por la sencillez que tienen en el tamaño y por la posibilidad de configurar dos tipos de opciones de diseño aquí incluso esto lo podemos cambiar y poner un texto en español compártelo comparte en redes sociales etcétera como nosotros queramos y tiene la opción de modificar ese texto con lo cual es otro plugin para compartir en redes sociales que está muy muy bien vamos a ver el siguiente es social warfare social warfare social warfare tiene es un plugin premium pero que tiene las opciones gratuitas que son estas de aquí y puede ser más que suficiente la opción premium lógicamente pues tiene pues muchísimo más iconos de redes sociales tiene más opciones de personalización de la barra flotante tiene opciones para click to tweet para que puedas meter cajitas entre el texto para compartir en redes sociales pero aquí solamente con estas opciones pues es más que suficiente muchas veces en el que por ejemplo post y colocamos que solamente se muestran los post el estilo de la de la barra flotante que se muestra en el lateral y vamos a ver cómo quedaría salvando los cambios vamos a refrescar la página y aquí vemos también lo visual que es este plugin gratuito y las posibilidades que tiene incluso de las opciones de compartir en redes sociales con lo ven con lo que veis está muy está también muy muy bien vamos a ver el siguiente haz express social ser y este está realmente realmente bien es igual que los otros vamos a mostrar también esto de aquí es muy sencillo de configurar de configurar vamos a guardar opciones de compartir solamente que se muestre las entradas ajustes visualización debajo del contenido encima del contenido y tiene las opciones de demostrar por ejemplo si lo queremos en distintos diseños este no tiene barra lateral pero es muy muy visual como podemos ver en el ejemplo un icono sencillo si siempre es muy responsive también es muy sencillo también consume muy poco como el resto como digo todos consumen muy poco pero algunos pues incluso un poquito más cuanto más sencillos son pues menos recursos consume y el siguiente es este de aquí con eso terminamos ya la lista actúan y ser buttons y este realmente está está genial vamos aquí en ajustes y tiene barra flotante y este es un plugin realmente muy 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 atractivo que está incluye muchísimas opciones de compartir en redes sociales y está fenomenal podemos mostrar todo lo que queramos mostrar todos los los las redes sociales que queremos mostrar y incluso tenemos una opción de mostrar más y luego pues tenemos que se muestra la parte de abajo la parte de las páginas opciones de menú bueno opciones avanzadas y la barra flotante en el que decimos que está anclado izquierda anclado a la derecha marca el tamaño como queremos los los botones esos son los botones de la izquierda los verticales y los botones de compartir que están en la parte de abajo de arriba según marquemos también se pueden manejar desde aquí y el resultado como vais a poder ver es también muy muy atractivo con la opción de que si pulsamos en más que esto también se puede poner o se puede quitar incluso solamente que se muestre cuando alguien lo pulse pues tenemos muchísimos más con lo cual se puede compartir en todas las redes sociales que queramos y abajo también tenemos una forma muy visual de mostrar los iconos de redes sociales como veis este es otro de los de los grandes plugins que son gratuitos que están realmente bien y son los 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 más populares los que más descarga tienen los que tienen unas buenas valoraciones se actualizan constantemente con lo cual cualquiera de ellos os va a dar un buen rendimiento y es fundamental que lo incluyáis en los artículos para como digo ganar muchísima difusión ganar mucho más tráfico visibilidad seguidores etcétera bueno espero que os haya gustado el vídeo que os haya servido y nada más nos vemos en el siguiente un saludo